¿Cómo se te ocurrió, Marielena Walsh, componer esta canción para tomar el té? Esa maravillosa estrofa que dice Los pobres coladores tienen mucha sed porque el agua se les escapa cada dos por tres. Yo no sé por qué. ¿Y vos, Marielena? Esta es una canción muy elitista. Porque se supone que la gente paqueta, los chicos regios, toman té. Los otros, el resto, toman la leche, o el chocolate, o el café con leche. Pero esta canción que los chicos adoptaron, y sin duda la mayoría no les gusta el té, ni el té con leche, sino la sonoridad de la palabra, se la debo a una tradición bastante dura que había en mi casa, una tradición naturalmente de origen británico, que a las cuatro en punto de la tarde, invierno y verano, se tomaba el té con leche, cosa que los chicos detestábamos, hubiéramos preferido el tazón de café con leche, pero debíamos tomar. Bueno, yo esa repugnancia infantil creo haberla transformado en un hecho jocoso, y los chicos la aceptan así. Pasan de largo el asunto de que es un té. Creo que ellos la cantan como tomar el té, pero piensan en la leche.